Música ¿Qué más te gusta hacer tu comida? Lo que más me gusta hacer son tartas, pero ¿sabés qué pasa? Yo tengo chicos grandes y cociné tanto, tanto, durante tantos años que ahora trato de que me cocinen ellos. A mi hija le encanta cocinar y cocina ella. ¿Qué más te gusta hacer con tu hijo? Lo que hacemos es por ahí viajar, con Paloma que tiene 21, viajamos cuando podemos. Tengo un nieto de 3 años, Salvador. Ah, ¿por qué no voy a hacer? Soy abuela. Así que apenas llego a la casa de mi hijo, no le doy mucha bolilla a mi hijo y me voy a jugar con mi nieto. ¿Qué más te gusta sacar fotos? Me encanta sacar fotos, me gusta mucho. Lo que pasa es que antes tenía una máquina así linda como la que tiene Gonzalo hace muchos años, pero con esto de que los celulares sacan buenas fotos, ahora usamos todo el tiempo el celular. Así que cuando viajo trato de seguir llevando la máquina, aunque es viejita, porque me encanta sacar fotos. ¿Qué más te gusta hacer tu trabajo? Lo más lindo de nuestro trabajo es compartir, conocer gente, acercarnos a todos los ciudadanos que tienen alguna situación en la que nosotros como legisladores los podemos acompañar. Pero aparte de eso, lo más lindo de este trabajo es, por ejemplo, compartir un rato con ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.